Hola a todos, hoy os presento una peli llamada Gougal. D, el mago dibuja un círculo en el suelo, el demonio trata de atacar pero no puede acercarse, empieza el cuento, en un pueblo rústico de Rusia, una cierta familia tiene dos hijas, la hermana mayor sale en secreto con el muchacho pobre del pueblo, lo que hace que el padre se enoja mucho, la hermana menor siempre trae comida al pastor feo porque le gusta mucho, están charlando al lado del fuego, de repente, una oveja huye al bosque, los dos la persiguen al bosque, pero no la encuentran e incluso, están asustados por la aterradora luz azul, Gougal es un escritor muy famoso, asimismo es un espía, predice que hay un jinete oscuro al que le gusta asustar a la gente, en este momento, un hombre de barba larga, con la apariencia feroz, regresa al pueblo, el mago cree que este hombre parece un malvado y le pide al alcalde que lo arreste, el alcalde le explica que él no comete ningún crimen, así que no puede arrestarlo debido a su apariencia, la hermana mayor y su novio buscan a Gougal para que los ayude porque su hermana menor ya desaparece en la montaña por un día, en ese momento, el pastor cubierto de sangre regresa al pueblo, no deja de culparse, el equipo de rescate va al bosque buscándola, una mujer llevando la ropa blanca repentinamente aparece acá, ella se llama Oxana que es hermosa como una rama de la flor Narciso Marchita, cuando estaba viva, amaba ciegamente a Gougal, ella viene a buscar a Gougal para una cita, Oxana lo ve con mucho cariño, pero Gougal se enamora de una mujer casada, llamada Lisa y no deja que Oxana moleste a Lisa, Oxana le pone muy enfadada, el equipo de rescate encuentra un charco de sangre, lo que le hace desgraciada a la hermana, es afortunado que la sangre es de la oveja, por la noche, Gougal pone su mano en la pared, de repente sale agua, al llegar al borde de un arroyo, ve una rama de flor de sangre floreciendo, una mujer cubierta por tela blanca, sangrando sin parar y de repente se incendia, resulta que es una pesadilla de Gougal para resolver las dudas, va al lago a buscar a Oxana, pero no sabe que abajo del lago haya muchos fantasmas, gracias a la ayuda a tiempo de Oxana, Gougal está salvado, las dos personas se sientan al lado del lago hablando, Oxana dice que en el lugar donde florece la flor de sangre hay oro escondido, los ladrones siempre desean obtenerlo, pero no es tan fácil descubrir el oro, es horrible que quien quiera obtener el oro, tenga que matar al otro para que piedra cambia al oro, Gougal ve que el anciano de barba larga y el novio, de la hermana mayor están murmurando, Gougal llega al lugar aparecido en el sueño, la luna sale de las nubes, la flor de sangre empieza a florecer, el anciano de la barba larga le pide al pobre joven que recoja flores y las arroja al río, de hecho, la piedra se convierte en oro rápidamente, pero cuando la levantan, se transforma en piedra, tienen que matar a la hermana menor para obtener el oro, con el fin de casarse con la hermana mayor, el pobre joven hace, todo lo que puede, afortunadamente aparece Gougal y lo detiene a tiempo, el jinete oscuro revela su terrible forma de color verde, Gougal lleva a la hermana menor a casa, la mayor hija culpa a su padre por el prejuicio para su novio, la hermana menor se escapa de la muerte, al ver que Lisa y Gougal están en la habitación con mucho cariño, Oksana se pone envidiosa esa noche, otra muchacha es asesinada por el jinete oscuro, asustando, el jefe de la aldea no permite que las muchas menores de 30 años salgan de noche, pero a los habitantes no les importa, hace tiempo, en la aldea hay 7 signos raros, efectivamente el jinete quiere matar a 7 muchachas, el médico se da cuenta de bellos de perro en los signos de sangre, las 7 muchachas están protegidas, una chiquita descubre a una maga en el pueblo con un perro muerto, su padre se lo cuenta a Gougal, en inmediato, Gougal llega buscándola, pero está muerta, asimismo, él está golpeado en coma, y el asesinato lo deja una serie de signos raros, al no poder buscar la pista, Gougal cuestiona a Oksana, Gougal propone una trampa para arrestar al asesinato, el asesinato llamado Gougal dice que la maga muerta es la cómplice del jinete oscuro, y las palabras en el papelito son una maldición contra él, el jefe de la aldea no lo confía, Gougal añade que ella dibuja todos los rastros raros en casa, Gougal lo confía, llevan el cadáver de la maga a la iglesia para cumplir un culto, la maldición en la hoja es la única arma contra los fantasmas, Gougal dibuja un círculo en el suelo para detener los fantasmas, de repente, el cadáver de la maga muerta se mueve y se transforma en fantasma, la maga apunta a atacar a los dos hombres, pero puede entrar en el círculo, y los mira fijamente llamando a otros fantasmas e incluso a Oksana, los dos hombres están bloqueados por una masa de fantasmas, al mismo tiempo, el jinete ataca a las siete muchachas, protegidas, las armas normales no tienen capacidad de detenerlo, el jinete rompe la puerta del refugio entrando a arrestar a las muchachas, Gougal es amenazado por la maga, lo que provoca que se levante un trozo de madera, la escena es muy caótica y horrible, en pánico, Guro es arrastrado y muere trágicamente, Goldo lee la maldición en el libro, los objetos circundantes colapsan constantemente, el vidrio también se rompe, el cuerpo del demonio es más grande que la iglesia, las raíces de los árboles, negros rodean a Gougal y el ojo gigante del diablo aparece, Oksana le recuerda a Gougal que no mire al ojo del diablo, Gougal recita apresuradamente el hechizo, pero en los trozos cristales aparecen los ojos del diablo, por eso el alma de Gougal es succionada, Oksana no sabe qué pueda hacer, por fin, Gougal puede tomar la hoja de Guro recitando el hechizo, y derrota el diablo, Gougal todavía no puede solucionar el secreto de su origen, la peli termina acá, hasta pronto.